Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. En nuestra página republicaweb.es encontrarás todos los detalles sobre este episodio y las diferentes formas de conectar con nosotros en redes sociales. Bienvenidos al episodio 141 de República Web. Yo soy Javier Archeni y me acompaña desde Valencia Andros Fenellosa. ¿Cómo estás, Andros? Súper bien. Muy bien. Muy cómodo ya con esta situación. Qué remedio. Te veo barbado, como siempre. Me comentabas que has ido a la peluquería. Sí, sí. Ha sido... Fíjate, esto no lo contaría en este programa el año pasado, sino quedaría como un loco. Pero sí, he ido a la peluquería y ha sido una experiencia difícil de explicar. Claro, como decía, me he sentido un poco empanado porque me han tenido que llenar de plásticos y bueno... ¿Te pusieron el preservativo en todo el cuerpo? Sí. No ha pasado nada. Muy bien. Y tengo a otro barbado esta vez de Salamanca, a David Vaquero. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Javi? Sí. Muy bien. Oye, enhorabuena por esa primera venta en tu experiencia de los hornazos online, ¿eh? Ya me siento un entrepeneur de tomo y lomo, ¿eh? Pero bueno, tengo que decirle que muchas gracias a la gente de La Escalera, que nos está ayudando bastante. Y, de hecho, hemos enviado un hornazo ahí a Alicante. Toma ya. Ya tenemos fotos y todo. ¿Ya estás repartiendo hornazos por toda la geografía española? Sí, lo único que nos está costando es encontrar cajas para enviar, que no te quiero ni contar. Debe estar todo el mundo enviando como locos. Bueno. Y además que, sí, eso sí que es verdad, que tiene que haber cierta carencia. Y otra cuestión es que cuando trabajas con un producto online, luego está el producto de verdad físico, que es la logística que involucra, que no deja de ser la realidad del comercio online, que es un negocio de logística en el que tienes que manejar los hilos de terceros, que como fallen, afectan a tu negocio. Tú puedes hacer un gran trabajo ahí en el obrador, pero si luego el producto no llega en condiciones, es un fracaso estrepitoso. Sí, la verdad es que ha sido curioso, ¿eh? Porque ha sido la leche. Porque, claro, yo tenía previsto hacer las pruebas de Stripe y de Paypal, entonces, claro, lo dejé abierto para que pudiésemos probar. Cuando de repente, un día, a las dos y media de la tarde, mi pareja abre el correo de Spark que le tengo configurado en el móvil, diciendo, pum, tienes un pedido de dos hornazos. Y mi pareja, ¿cómo? Pero no me habías dicho de que esto todavía no está... Y yo, cariño, hay que aprovechar. ¿Quieres caja, no? Pues, hala, vamos a enviar un par de dos. Así que, joder, casi me asesina, ¿eh? Pero, mira, o sea, algo sin comerlo ni beberlo. Gracias a los consejos de Judith ahí con el copywriting y con los de Enrique y los de Antonio para el tema de los anuncios. O sea, sin comerlo ni beberlo y sin esperarlo para nada. Y, fíjate, ya hemos conseguido vender algo. Pues, fíjate, si queréis acabar con David, solamente tenéis que comprar muchos, muchos. Y, entonces, tendréis... Lo tenemos deshabilitado todos los medios de pago. No pueden. Al menos hasta que repongamos las cajas estas de Core, que nos está costando encontrarlas como si no hubiera un mañana. Y, luego, la sensación esa de recibir un pedido es una sensación fantástica. Eso te genera una adrenalina en el cuerpo cuando recibes los primeros pedidos, ¿eh? Imagino que luego la gente se acostumbra a recibir pedidos, aunque siempre yo colaboro también con alguien que tiene una tienda online y siempre es una alegría recibir pedidos, ¿eh? Que alguien confíe en ti porque es la clave, ¿no? Que confíen en ti para que les mandes un producto pagando por anticipado y todo eso. Parece que es una tontería, pero no lo es. Cuando tienes que cobrarle a un tercero, a alguien que no te conoce de nada, es una alegría. La verdad es que el tema de tienda online, cuando funciona y ayudas a que la gente tenga su negocio a través de la red, es fantástico. Es una gran alegría. Sí, si tú lo dices, sí. Mi pareja estuvo a punto de asesinarme. Lo que me ha dicho es que me quiere odiar, ¿sabes? O sea, porque, claro, era la primera vez que lo hacía, no lo tiene del todo controlado y tal. Entonces, para ella ha sido... O sea, parece mentira, ¿eh? Que fíjate que a mí me pasa lo mismo que voy diciendo ¡Hostia, hemos vendido algo casi sin querer! Pero ella era como... ¡Oh, tal! Es que no lo tengo del todo preparado. No sé cómo se hace, no sé qué. La empresa de transporte, no sé cómo funciona. Es una gran responsabilidad. Para, 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 para. A ver, vamos a hacerlo, llévate esto, encargamos unas cosas, compramos la cinta esta de valor transparente y ya está. ¿Cómo que ya está? ¿No ves que esto...? Sabes, como que se aturulla, ¿no? Parece mentira, pero... Pero bueno, ya la siguiente ya se ha girado un poco más curtida y ya estará todo un poco más controlado. Así que me imagino yo que le hará más ilusión el segundo. A ver, ante problemas siempre puedes devolver el dinero y ya está. Y se acabó la historia. Eso es. Y también es cierto que pasa como con la situación esta del coronavirus, que a mucha gente le ha puesto las pilas por la fuerza. Estas situaciones de que tienes que hacerlo ya son, espolean también la iniciativa. Te ponen las pilas para hacer las cosas que tenías ahí esperando hacer. Bueno, no sabéis la cantidad de correos que estoy recibiendo de personas que necesitan un e-commerce para ya. Para menos de un mes. Para ya, ¿no? También las prisas. Ay, las prisas. Las prisas para los malos toreros. Bueno, amigos, ¿qué tenemos por ahí de más? ¿Tenemos radar? Yo creo que podríamos hablar del radar, por ejemplo. Vale, pues dale, Andros. ¿Yo? Venga, Andros. Tú, David, estás muy callado. Sí, 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 pero porque me interesa más vuestra versión. Yo es que como vivo más del backend y de la parte... Mira, y el... Más de CMS y de arquitectura y tal. Yo como vivo del backend. Bueno, pues a ver. Yo traigo dos herramientas. Una que está muy relacionada con el episodio y otra no tanto. La primera se llama Kadi. Es un comando, tal cual estoy diciendo, que os va a hacer la vida súper sencilla. Solamente ejecutando esto, os va a levantar un servidor, un servidor web, con vuestro certificado, listo para producción. O para servir una carpeta que tengáis en vuestro ordenador y necesitéis por alguna razón, pues tenerlo como un servidor secundario o de pruebas. Es una pasada. Está hecho en Go. Te permite, además, también con un solo comando, hacer un servidor de proxy y es configurable con un archivo JSON. O sea, tiene todas las ventajas. Es una maravilla, ya que no tienes que ni instalar engines, ni apache, ni mirar a ver cómo vas a enrutar esto, ni mirar cómo hacer un dominio. No. Un comando. Ya está. Y esto lo ejecutas en tu servidor, ¿no? Donde tú quieras. O en tu servidor o en tu máquina. Yo, por ejemplo, lo estoy gastando con Django porque necesito tener un servidor para el tema de los estáticos y, claro, es un rollo, porque tienes que instalarte el servidor, configurarlo, mirar el puerto. Aquí no. Cada vez que me pongo a trabajar, le digo, pam, ejecútate. Le digo la ruta, le digo qué dominio quiero tener, me hace certificado SSL y ya está. Vamos. El sueño de cualquier diseñador web. Muy chulo. Yo no lo conocía. Pues mira, apuntado queda. Y la otra... Muy bien. ¿Qué más tienes por ahí? Tengo la herramienta EXA, que no es la ESO. Es una alternativa al famoso comando LS que tienen los terminales, que sirve para listar los documentos. Han hecho una renovación de lo que sería todo el tema de colores, formatos... Vamos, lo han hecho para el siglo XXI. Ahora podéis hacer un LS o un EXA con un montón de posibilidades. donde podéis hacer un listado recursivo, ver el árbol, ver solamente los permisos, lo que queráis. Yo lo tengo como alias dentro de LS, entonces me parece muy cómodo para ir viendo vuestros archivos. Sí, sí. Estaba viendo aquí la captura que hay en el GitHub. Y sí, sí. La verdad es que demuestra toda la información. Además está hecho en RUSS. Está súper moderno. Tiene un desarrollo activo. Si te fijas, los cómics casi van saliendo cada poco tiempo. O sea que es una herramienta que yo lo he visto ya como un sustituto de mi LS. Pues sí, es una... La verdad es que sí. Me parece muy útil. Muy bien, Andros. A ver, ¿a quién le toca ahora? A David. Ahora sí. Vale, pues voy a colocar una serie de cosillas. Una que teníamos pendiente, que era el repositorio este de plugins de pago, ¿no? El rollo tipo Netflix, ¿no? Sí. Que se llama MVCoin, ¿vale? Que es un repositorio donde podemos tener la mayor parte de los plugins y temas que son de pago principalmente para WordPress y que funciona súper bien y que yo llevo utilizando ya bastante tiempo y que suelen actualizar con bastante asiduidad. Es cierto que tienes un pequeño gap que sea una semana o algo así desde que te sale una actualización oficial de un determinado plugin hasta que suben la versión para que lo puedas actualizar dentro de tu sitio y que si lo juntamos con lo que dijimos en el anterior podcast con el plugin este que tú le metes al fichero zip y él solo te lo... te actualiza lo que es el módulo pues la verdad es que es súper útil y tiene, bueno, pues prácticamente todo lo necesario. Si buscas, por ejemplo, por temas de WordPress, por ejemplo, es una barbaridad porque te saca más de 21 páginas de resultados, o sea que está súper bien, además que tiene pues los más importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo los plugins estos típicos de membresía, de suscripciones y cosas de ese estilo, pues todo eso sí lo tiene, ¿no? Y luego, pues temas de pago que siempre está bien tener y luego, pues eso, que te los van actualizando y es algo que es muy interesante porque luego a nivel de coste pues no es excesivamente caro. Y esto, David, esto es que tú pagas una tú pagas una suscripción y te da acceso con esa suscripción a todos los temas, bueno, todos los plugins estos que tenemos aquí, estos plugins y por proyecto o cómo está el asunto? Inicialmente lo que te dice es que tienes una suscripción mensual que puedes pagar o de mes a mes o al año, ¿no? Entonces, si pagas de mes en mes sería pagar como unos 8 dólares más o menos y si pagas de manera anual sería como unos 80 y la verdad es que está súper bien porque prácticamente tienes casi todo lo necesario, ¿no? Entonces, todos esos plugins que son con licencia GPL, ¿sabes? Que son open source y que tienes prácticamente acceso a casi todo, ¿no? O sea, que en ese sentido yo a mí la verdad es que me da la vida porque tienes prácticamente de todo, ¿sabes? Desde temas de administración, temas de gestión de afiliados, temas visuales para colocar, integración, los típicos plugins, ¿no? Yo que sé, el Loaring One SEO Pack Pro, los plugins que son de pago pues para WordPress, sí, 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 Prestige Content Pro, Desens Calendar... Claro, es que tienes prácticamente todo y luego los principales gestores de temas, ¿no? Yo que sé, como el típico Elementor Pro, todos los temas que sueles tener por ahí pues de la gente de Codecanyon, o sea, es un repositorio que está súper currado en ese aspecto y yo la verdad es que lo recomiendo y yo lo estoy utilizando y me está viniendo súper bien, ¿no? y por el precio que tiene la verdad es que me parece espectacular lo que nos ofrecen, ¿no? O sea, a mí me parece brutal, brutal. Pero la duda que tengo, David, es si tú te suscribes a esto ¿lo puedes meter en diferentes sitios web? Inicialmente es código open source y con GPL. Tú la GPL lo que te permite es que una vez que tú la has comprado tú lo puedes distribuir, ¿sabes? Entonces lo que te hace es que te unifica todo como si fuera un repositorio de plugins distinto al que te ofrece WordPress pero que son plugins de WordPress. O sea, es que son todos los que son de open source con licencia GPL y la mayor parte de ellos son así, ¿sabes? Es decir, que tú lo pagas, claro, lo que no tendrás es el soporte, evidentemente, ¿sabes? O a mí hay un plugin, por ejemplo, que me intenté bajar ayer que era el de la integración de Google Analytics Pro para WordPress y no me funcionaba bien lo que era la parte de la conexión, ¿no? Pero es el único que no me ha funcionado. Todos los demás me han funcionado perfectamente. O sea, que en ese sentido a mí me parece que es una muy buena opción por lo que te digo porque tú una vez que adquieres un determinado producto y es en licencia GPL gracias a que es licencia GPL tú lo puedes redistribuir sin ningún tipo de problema y si quieres cobrar por ello puedes cobrar por ello. O sea, es software libre en estado puro, ¿no? Como quien dice. Entonces, en ese aspecto a mí me parece súper bien, ¿no? Porque al fin y al cabo luego eso lo... Yo, por ejemplo, en las dos tiendas, ¿no? En la tienda de cursos de desarrollo y en la tienda de pastelerías, ¿verdad? Yo lo... O sea, yo estoy compartiendo plugins. O sea, que es tener un acceso real a prácticamente la mayor parte de los plugins que son premium, sin el soporte, claro es, pero la manera de poder incorporar todo ese tipo de cosas a mí me parece que está genial. O sea, está increíble por el precio que ofrece, me refiero. Como tú indicas ahí, ¿no? El Netflix, el Netflix de los plugins. Eso es. Estoy haciendo un listado de los típicos plugins que suelo utilizar y es que están... Claro. Luego, el siguiente que quería colocar es LearnDash, que es una herramienta que permite realizar la integración de una especie de LMS dentro de WordPress y que la verdad es que tiene bastante buena pinta y que ya para terminar ya la cuña completa hemos hecho una entrevista a Isa Gómez que es una mujer que se dedica a temas de formación online y que trabaja para una organización que ofrece cursos online y nos ha contado en el podcast de Formadores en Tiempos Revueltos que colgaremos un poquito más adelante cómo funcionan estas herramientas de integración del MS con WordPress, cuáles son las ventajas que tienen y las características a niveles de integración con WooCommerce, de qué tipo de actividades son las que nos permiten llegar a hacer y que están bastante bien y que simplifican bastante lo que es el proceso de colgar contenidos online y de cobrar un curso que tú tienes que quieres cobrar por él o de hacer un seguimiento didáctico de los alumnos a través de contenidos que tienes colgado dentro de WordPress y para ella la mejor herramienta que tiene que está construido como plugin para WordPress para ella es LearnDash a nivel de gestión y luego Sensei que es el oficial que tiene ya la gente creo que hasta ha comprado la gente de Automatic si no recuerdo mal para poder para poder meter todos estos contenidos online en plan educativo y cosas de ese estilo o sea que si necesitáis una un colgar contenidos online cobrar por ellos de ese estilo pues podéis mirar estas estas dos herramientas pues porque están bastante bien y si queréis enteraros cómo funciona pues ir al al podcast de formadores muy bien y tú Javier que ah perdón 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 que se me olvidaba una cosa pero lo que si tenemos ya colgado es la entrevista que le hicimos a Andros y a María de Idecrea en el último episodio ese soy yo claro sí 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 eso es que ya está colgada y que y que lo podéis llegar a escuchar y que ya veréis que es súper interesante exacto además María es una gran profesional y recomiendo a todo el mundo pues bueno dedicar unos minutos porque aprenderá mucho pues estupendo ahí queda esos enlaces comentados yo escuché ayer la entrevista con María y con Andros y la verdad que me gustó mucho los conozco por supuesto conozco el proyecto conozco aquello con lo que no descubrí gran cosa que no supiera pero para la gente que tenga curiosidad es una entrevista muy interesante bueno lo mío venga que es lo mío yo traigo tres cositas la primera es un artículo que no es un artículo sino es una recopilación de una de fuentes una de esas cosas que siempre está bien tener ahí guardadas en el pocket en algún sitio y es lo que he hecho yo yo he cogido ese artículo se llama las mejores fuentes web y tipos para gratuitas que encontrarás en la web y es un artículo que incorpora ahí una serie de fuentes muy bonitas muy elegantes que está bien tener guardadas porque cuando tengas que hacer algún proyecto cuando tengas que hacer algo que implique algo de fuentes y no te lo han dado y quieres ser creativo si no te dicen qué fuente utilizar pues siempre tienes que ir tirando como hemos comentado una vez pues tienes que ir a morir a las fuentes de Google y eso pues al final termina por ser las fuentes que todo el mundo utiliza con lo que no está además tener ahí unos recursos de fuentes diferentes tanto para ilustrar como para web el artículo lo dejamos en las notas del episodio porque soy incapaz de pronunciar la página web se llama vanssnyder.com la dejamos como digo vans o sí Snyder hace falta que lo pongas las notas del programa ya viva voz el segundo recurso que dejo aquí es dado que el otro día estaba viendo algo de estadísticas y ya vi que bueno pues que precisamente en la página web del podcast en republicaweb.es había por ahí revoloteando un bot de origen chino como un coronavirus y dije ostras aquí es hora de poner un firewall y encontré uno que lo vi recomendado y me pareció ligerito me pareció que hacía lo que necesitaba y no lo conocía y se llama ninja firewall para wordpress es un es un plugin que como básicamente es un es un es un firewall que te permite bloquear esas conexiones malignas y que ayuda a proteger de manera drástica la bueno la integridad el acceso al sistema y que nada haga tonterías con el con tu con tu wordpress y se llama ninja firewall está muy bien lo tengo activo ahora mismo y repasando los logs del del firewall es impresionante la cantidad de basura que es capaz de bloquear en un wordpress un firewall de estos con lo que si tenéis por ahí algún proyecto sensible o que le tengáis mucho cariño super recomendable instalar un firewall de aplicación vale que tiene versión de pago también si la versión gratuita es sorprendente la cantidad de cosas que hace y comprobé a los pocos días comprobé si había hecho su trabajo y lo había hecho de manera impecable con lo que me parece una gran herramienta una alternativa por supuesto a soluciones más corporativas como la de Sucuri que hemos comentado aquí alguna vez o la de estos que también tienen los de Wordfence que también tiene un firewall muy potente con versión pro y versión gratuita sí algunos hosting ya vienen incluidos también el suyo propio pero bueno si le das una capa extra de seguridad como esto sí aparte es muy personalizable se agradece que también tenga muchas opciones a la hora de activar o desactivar con lo que está muy bien yo no lo conocía lo vi referenciado y me ha convencido Ninja Firewall y el tercer recurso y con este término es otra colección de activos gratuitos para tus proyectos de vídeo o también para tus proyectos de audio porque incorpora tanto clips gratuitos de vídeo clips de audio que por cierto yo bajé uno para este podcast es sorprendente la calidad que tiene se llama Miskit y prometen ser un repositorio de activos gratuitos para tus proyectos de vídeo para tu próximo proyecto de vídeo Miskit.co y tiene calidad los vídeos son muy currados ¿sabes qué pasa? que estas páginas como Pexels y alguna de estas como incluso con Unplash terminas por tener ya las mismas imágenes todo el mundo o los mismos clips de vídeo con lo que tienes que procurarte yo lo recomiendo para el audio porque el vídeo es más complicado porque editar vídeo con desktop tienes que ser un artista para que no te quede demasiado impostado pero los archivos de audio están francamente bien tienen mucha calidad y son gratuitos ojito que son gratuitos me parecen un gran recurso que me he apuntado para mi Pocket Miskit yo me lo apuntaré para poder montar los vídeos del radar de República sí apúntalo porque tiene yo ahora te digo creo que la última música que suena con el programa creo que es de ellos y está francamente bien directo a mi Pocket al Pocket directamente al Pocket venga sin hablar bueno tienes por ahí querías comentar una encuesta que hiciste hace poco en Malditos Webmaster ¿no Andros? quien no lo sepa y sea nuevo en el programa primero decirle que escuche todo lo anterior y segundo de que tenemos un grupo de Telegram bastante activo ahí que hacemos debates bastante bueno tocamos de todo un poco todo relacionado con el desarrollo por supuesto y de vez en cuando solemos subir alguna encuesta la última fue CSS ¿es un lenguaje de programación? no no ya lo tocamos aquí en un episodio ya pero bueno no sabíamos que pensaban nuestros oyentes y pues teníamos ahí unas cifras vamos a ver el hilo de conversación no tenía fin pues salieron los siguientes resultados el 41% opina que sí sí lo es mientras que el 59% dice que no vaya pues yo decía que estaba ahí que son cifras hombre gananlo gananlo pero es un 41% de criatura que dicen que sí ¿y vosotros qué opináis? sé que estamos aquí va a mojaros yo yo he votado que sí muy bien es que es una cosa que ya por eso te decía en el episodio porque no voy a pronunciar porque ya hicimos un episodio y ahí quedó el testimonio grabado con lo que recomiendo que recuperar le dejamos también el enlace del episodio porque creo que en el episodio tocábamos los puntos fundamentales que responden a la pregunta y que explican también esa división entre el sí y el no quizá las dos respuestas justificadas puedan puedan dar respuesta igual de válida aunque quiero recordar que la mayoría nos optamos por el sí debido a su sobre todo al tema de estos dos preprocesadores y todas las integraciones que tiene ahora nuevas exacto y bueno para la semana que viene hemos dejado otra encuesta ¿cómo subes tus páginas o web apps al hosting? ¿explodador de archivos del hosting? por dios que nadie utiliza esto FTP SSH SFTP Git ¿utilizas algún sistema de deployment automático? o sea CI y CD o por Seur por seguro es la compañía de transporte exacto a ver si hay quien piensa que es alguna herramienta no 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 busqué no hay nada en Github tendría que haber puesto DHL que es más internacional igual el acrónimo el acrónimo engaña este DHL que será alguna herramienta de integración nueva DHL CI muy bien ahí yo creo que va a depender también de qué proyecto estemos hablando porque también hay muchos proyectos que son antiguos y te basarás en FTP y los más modernos utilizas cosas más modernas pero ahí queda venga a ver qué contesta la gente entiendo que seguro algún voto se llevará creo que ya tiene dos hay mucha gente que tiene que hacer las entregas directamente de manera certificada por ser temas igual de administración pública también es verdad ese lo comentaste en el episodio pues que sepáis que tienen tres votos sí o sea por paje real no vas a incluirlo bueno amigos con esto ya podemos dar por finalizado el episodio sí yo creo que hemos tocado todo lo estático posible ya toca sí ya toca sí que es cierto que podemos volver con el tema de este de estáticos porque el mundo este de Janestack no deja de avanzar y hay cositas herramientas que podemos explorar invitar a alguien que las que las que las que las lleve afecto de manera diaria o cotidiana de hecho en el grupo de maldito webmaster suele ser un tema bastante recurrente y que suele despertar siempre algún debate o algún enlace el mundo este del Janestack con lo que es muy probable que sigamos tocando el mundillo este del estático el dinámico y lo que hay todo por medio bueno amigos gracias a todos por escucharnos os esperamos la semana que viene o la otra ya veremos cuando hacemos el próximo episodio aunque últimamente estamos teniendo bastante regularidad todas las semanas aquí confinados y haciendo episodio ya sabéis que podéis escuchar el programa podéis seguirnos en nuestra página web republicaweb.es donde encontraréis todos los enlaces del programa y además con nuestro feed propio algún bonus que no hemos hecho últimamente pero podemos hacer algún bonus ahí en ese feed propio RSS del podcast pero también estamos en plataformas como Evox en Spotify en Apple Podcast y en vuestros podcatchers como no os recordamos que tenemos nuestro canal de Telegram tenemos un canal de Telegram donde ponemos los episodios también tenemos nuestro grupo de malditos webmaster de Telegram que comentábamos donde como decíamos tenemos nuestros debatitos y nuestras chascarrillos como siempre ya sabéis que podéis hacer alguna aportación a los gastos del programa a través de la plataforma BuyMeACoffee que encontraréis en la página web en republicaweb.es a mí me podéis encontrar en mi página web personal javiarcheni.com ya sabéis que ahí pongo algún proyectito y mi trabajo de desarrollador de páginas web especializado en Wordpress en CMS en estáticos y todo relacionado con dejar bonitas las páginas web Andros ¿dónde te encontramos Andros? En IDCREA en el centro de formación de artes digitales en mi faceta de docente y si queréis algún desarrollo más profesional relacionado con Jamstack con backend o front me podéis encontrar en programador web valencia punto com Y a David Pues a mí me podéis encontrar en cursos de desarrollo punto com y ya sabéis que estamos especializados en formaciones para el empleo de temas de tecnología tanto de backend de frontend de temas de DevOps de temas de administración y pues nada si queréis pues ya sabéis dónde estamos o si queréis empezar a colaborar con nosotros tenemos un modelo de negocio colgado dentro de la web donde podéis ponernos en contacto con nosotros si sabéis qué porcentaje de dinerico podéis llevar por vender cosicas o por participar con nosotros Muy bien pues muchas gracias a todos por escuchar el episodio y os esperamos en el siguiente un abrazo Pues estáis bien O no Muchas gracias por escuchar el episodio y te animamos a que participes con tu valoración o comentario en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast de los ¡Gracias!